Tik Tok, por favor, no me vayas a censurar este video, te lo pido, por favor. Si eres padre, si eres tío, si tienes hermanitos, mira esto, mira esto y saca tus propias conclusiones. Personas de mi género, mayoritariamente se sienten sin género, pero con detalles de algún género y edad específica. En mi caso, soy de mi género. Mayoritariamente me siento a género, pero tengo pequeños detalles que me hacen sentir o ver como una niña de nueve años. ¿Qué se preguntarán? ¿Para qué tantas etiquetas? Las etiquetas van a dejar de ser importantes cuando lleguemos a un punto de visibilidad y respeto para todos por igual. Porque ahora visibilidad que hay de héteros, de gays, pero no se ha visto alguien como yo y yo existo. Y hay muchas personas como yo y muy distintas a la vez y no tenemos visibilidad. Por eso son tan importantes estos temas. Cuando me conseguí con este personaje, creía que era eso. Un personaje. Que incluso era una sátira. Y luego me di cuenta que no. Que no es un personaje. Es real su performance. O sea, es él. Así. Y no sé qué parte me preocupa más. Si la parte donde quiere normalizar todo su ser, todo lo que representa. O la parte donde con bigote y barba dice sentirse una niña de nueve años. Porque como niña de nueve años, seguramente va a querer entrar al baño de niñas. Baño de mujeres, obviamente, ¿no? Ni baño solo para niñas. Va a querer entrar a un baño de mujeres. Seguramente como niña va a querer interactuar con otras niñas. Seguramente como niña va a querer jugar a la casita con otras niñas. Con niños. Seguramente como niña, en algún momento, ahorita no porque es pronto, solo tiene nueve añitos. Pero dentro de poco tiempo seguramente va a querer tener un noviecito. Y evidentemente no va a buscar un señor adulto porque es una niña de nueve años. Yo tengo un bebé. Un varoncito. Y a esta gente quiero mantenerla lejos de mi hijo. Y por eso hago este tipo de contenido. Una vez más TikTok, por favor, no me censures. El peligroso es él, no yo.